Asi que vamos a abrirlo y ver... Ok, necesito... Puedo usar esta... Vamos a usar esta escena para... Para sonar un poco mas grandes... Asi... Asi... Ok... Listo, ahora somos mas grandes... Eso y mantener el juego encendido para que no se caigan todas las cosas... Oh fuck, se ve increíble... Ok... Les presento... Oh yes... Aquí está... El llavero... Edición limitada de Annie de las estrellas... Eso es super cool... Ok... Vamos a verlo desde grande... Pensé que iba a ser disque de... De hierro... Pero es de estos así... Hechos de... De goma... Como de hule... Pero... Man... Me encanta el logo... El logo de Annie... El logo que le hicieron... Eso es super cool... Y enfocado así... Lo único que me preocupa es lo blanco que es el conejo... Que se vaya... Se me vaya ensuciando... Lo sé... Super cool... Aparentemente lo que es disque de edición limitada es el llavero... No... La camiseta... Pero... Aquí está... Por parte... De la última colección de Skogers... De la gente de... 86... Tenemos... La camiseta... Oficial... De Annie... Nice... De una vez di que... Ya... Lo hubiese querido di que... Si tuviese otros colores disponibles... Pero... La verdad... Así tal y como está... Es un excelente arte... Y el logo de Annie es sumamente bueno... Así que... Aprecio bastante eso... Ahora... Lastimosamente... God damn it... Yo pensé di que... Cha... Si... Esta cosa me queda enorme... La compré en medium... Pero... Definitivamente yo soy todavía... Talla pequeña para los americanos... Pero aún así... Esto... Cha... Y si... La cosa es ancha... Ancha y creo que la cosa es algodón... Así que... Pero si... Parece que la oferta se acabó... Así que... Aquellas personas que lograron comprar su camiseta de Annie a tiempo... Podrán... Pueden conservar el llavero... Pero ya... Creo que el llavero no se va a poder conseguir hasta... Que decían venderlo fuerte... Bueno... Este llavero es... El logo... Más en serio... El logo de Annie es super cool... Así que... Estoy feliz de haberlo conseguido... Y si es una camiseta bastante grande... Y el arte también es bueno... La verdad... Si tienen chance... La gente de 86... Como ellos tienen la licencia para vender mercancía de Skullgirls... Ellos tienen... Muy buenos... Muy buenos diseños a la venta... Muy muy buenos diseños... Especialmente si también quieren los llavero de Skullgirls... También son buenos... Ok... Ya tengo mis cosas aquí... Así que... Vámonos para... Las batallas y las brechas... Porque necesito mis victorias... Y también... Completar esto... Porque creo que ya llego a los... Seiscientos y pico de cristales... Para poder comprar... El bundle de monedas... En modo de evento... Big Bands... Y dos veces mi... Whatever... Y eso no me afecta mucho... Hola... TheTownDark... Bienvenido al stream... Ok... ¿Qué tenemos aquí por enfrentar? Ya... Podemos ganarles a todos entonces... Puedes tu mejor aquí... 38.1... 6... Y 34.2... No puede ser 38... A ver... Al menos tienes router... Espera... ¿A quién...? ¿Cuántos ustedes no tendrían...? ¿Cuántos no tendrían... Routers en su casa? O sea... Eso ya es de que... Algo esencial hoy... En nuestro presente... Que... Todos tengan... Un... Un router... O un servicio de WiFi... Ahí... En sus casas... Porque está viviendo de data... Digo yo... Que es un poco más costoso... Que estar... Sobreviviendo a punta... De un servicio... De internet así fijo... A menos de que de verdad... Están en una situación tan difícil... Que no puedan costearlo... Eso... También podría ser opción... Oye... ¿Cuál de los dos Beowulfs de demanda... Me recomiendas de bloquear... Solo habilidades? Recientemente me salieron dos... Ya... Felicidades... O sea... No me acuerdo cuál es el poder del... El... El Beowulf de Snake... Pero... El Beowulf Batman... Pega super duro... Así que tal vez... Puedes eliminar... Tendrías un buen atacante... Y si lo llevas a... Llevas a... Llevas a Maxiá... También... Él lo aguanta bastante... Por la cantidad de vida que tiene... Podrías tenerlo él... Ah... Tachito Dio... Por fin recibí mi Fibra y Morales... Am after this... Nice... Tienes una buena defensora... Slash atacante... Más que... Todavía creo que no han... No han hecho el... El cambio para que ella... No esté disque... Ganantizándote la victoria... En las batallas de las luchas... Cuando pierdes... Hola... Johnny y Kibe... Bienvenidos... A Lobo... Voy a estar revisando... Los perfiles... Llegando al final del Steam... Así que... A la último... Creo que 40 minutos... Vamos a... Hacer eso... ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Hola... ¿A la que me perdí? Ah... Del... Maravilloso... Logo de Amni... De las estrellas... Yeah... Yeah... Mirenlo... Y también de la camiseta... De edición limitada... Bueno no... El llavero es lo que es... De edición limitada... La camiseta todavía puede conseguirla... Yo no tengo internet, así que uso megas para ver tus directos. What? Ok, esto acá, y esto acá, no hay problema. Hola Bluebeam, bienvenido a la serie. El huevo de Snake tiene esto, la habilidad especial 1. Bueno, evasión es bastante buena. Y creo que esta se muere un tiro. No, sobrevió. Ahora sí. A ver, el Beowulf Snape hace esto. Unidad especial 1, gana 3 stacks de evasión y 25% de midor de Blockbuster al activar modo Hype. Ok, o sea que tienes que estar a la ofensiva para poder hacer eso. Y segunda habilidad, gana Haste permanentemente y 5 de barrera al derrotar a un oponente modo Hype. O sea, le encuentro más utilidad a él que... Digo, te ayuda bastante si puedes estar explotando la ganancia de Hype. Solo por eso diría, dale eso a Snake. Dale el cariño a Snake entonces. Porque el otro, el Batman solo... O sea, pega duro. Y si lo tienes que pensar también pega aún más duro, pero... Creo que en utilidad, si ese es así que para uno de tus primeros diamantes echárselo a Snake. Si, eh, 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 eh. Bueno, por lo que veo... Todavía andan diciendo que están trabajando en la versión 4.2. Sí, seguimos en la 4.3, disculpen. En la 4.4, es que vamos a tener a Annie. Y por lo que decían ahí, todavía siguen trabajando duro para tener esa actualización lista. Así que asumo que tal vez... Tal vez, o sea, si de verdad dicen que Annie va a estar lista para la 4.4, le doy hasta el 15 de septiembre para que salga esa actualización. Si esto es lo correcto. Si no, bueno, a esperar hasta octubre. Hay un bot que uso en el Bebous Snake y me dio evasión permanente. ¡Nice! ¡Solo pega! Aquí aún esperando otro diamante puro. Bueno, si todo sale bien con estas batallas, las brechas, entonces... entonces ya conseguía otro diamante puro para el lunes con la entrega de las recompensas. Porque con la P Recibo, consigo el porcentaje para llenar mi reliquia de diamante y un porcentaje extra porque estaría completando ya una reliquia de oro también. Oigo este bebedor llamado no tener a Liza Ashna. Ella es cool pero no sé, como atacante. Digo que una de las personas más creativas del juego es ella porque definitivamente que ella gane beneficios dependiendo de cómo tengas armado tu equipo es una de las mejores ideas por una variante en el juego. Oh shit tengo Doom. ¿De dónde vino el Doom? ¿De dónde vino eso? O sea, va súper lento. Pero... Si nos peleas con personajes con más vida, esto va a ser un problema. Y no mata a nadie con nivel 3. Así que, ¿qué ocurre ahí? Saludos, Drexel, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Hander? Gracias por venir al stream. Si, se tardan más... Tendré más tiempo para juntar teonitas. ¿Sí? Ahorita mismo ese es el objetivo de todo el mundo. Está recaudando... Recaudando cristales para poder... Salvo que mi punto... Digo que yo voy a... Voy a gastar dinero para... Para este anime. O sea, porque... Después de todo lo que ha pasado, digo que... Ahorita mismo... La gente de Hidden Battle and Outdoom van a necesitar... El dinero. Si, ¿de dónde el Doom? ¿Qué ocurre aquí? Juggernaut, The Last... O Holy Night. Defensores de Luz... Si, este es distinto. Doom Poke, whatever. Hollow Points, whatever. Dash Attacks are unblockable. Oh, no. Gana Haze. Aquí no hay nada, porque aquí no hay nada. Inertia Tagging are unblockable. Wow. Ganancia Armadura siempre, ¿no? No, hay finas aquí. No, no. No, no. Ah, interesante. Yo tengo todas las Elizas, menos a Ashna. Wow. Bien por ti, entonces. A pesar de que... Digo que no es una excelente variante... Me gustaría tener a... Eliza, tío. Sería... Es mucho... Por lo menos es un poco... Más decente que... Mami querida. Si no hay nada. ¡Gracias! Echoc, tío. Es súper efectivo. Lo tengo que ver. Dexoc contra el tiempo. ¡Duuuh! la verdad si me dejaran en un auditorio para presentar a la gente de Hidden Variable definitivamente haría un comentario acerca de Doom creo que hay una paleta de colores en el juego base que es específicamente referente a Doctor Doom no sé si no la han agregado todavía no sé si no la han agregado me mataría inmediatamente si... no sé si me muerda con Platinum no sé si me muerda con Platinum Nice, puedes devolver mis variantes al final del stream ey, 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 ey ey, ey, ey nice sí, bueno perfecto yo llevo 1200 wow o sea, si no fuese porque me estoy gastando mis cristales en oro tendría bastante pero de verdad que necesito el oro para tener equipos más fuertes se movió el chat de nuevo obtuve mi Liza Arsenal un obsequio dorado sí, ahí es donde se consigue así que gracias a todos ustedes por haberme dado sus sus regalos dorados para poder que yo pudiera tener mi Arsenal la primera semana que ella saliera no, no, no 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 aunque creo que desde entonces le bajaron el el rating de de como de que tanto ella pueda parecer pues creo que en cierto punto después de que ella saliera hicieron un ajuste para los porcentajes de los porcentajes de de ciertos objetos de las de regalos dorados no 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 wow, se arregló ahora estás jugando sin los robots requieren mantenimiento no físicos bien bien hola Drexo ¿qué tal esta semana? ha estado bien bastante productiva aunque ya soy bésimo para poder mantener así proyectos en línea digamos no sé si sé que hay muchas personas como yo que tengan esta misma mentalidad pero única los días que somos más productivos o digamos cuando estamos asignados con un proyecto somos los más productivos cuando estamos en la cuerda floja o en los últimos momentos de tal proyecto digamos en la escuela cuando te dicen hey tienes que entregar ese trabajo para dar fecha ok horas antes de esa fecha es que vamos a hacer ese trabajo ahora claro como esa es la escuela y la universidad y todo eso bueno ya esa es nuestra responsabilidad nosotros nos manejamos pero cuando se trata así de tratar nosotros mismos de sacar algo de fruto nuestro trabajo son a veces no se ve bien y uno queda así como como el perezoso o el malo haciendo eso creo que no voy a poder jugar un rato mi mobile seño a lástima John yo quiero la waifu Dio para completar con el Jotaro si tengo que comparar o si hiciéramos una recreación de la pelea de Dio contra Jotaro diría que con las versiones de Spoilers mobile le daría mi dinero al Big Bang únicamente si la pelea está comandada por las computadoras porque si es así de ninguna manera creo que Liza Dio pueda vencer a Jotaro porque Jotaro a pesar de que esté jugando mal va a estar ganando armadura así que no hay manera de que de que Liza Dio tenga suficiente daño por pasar a través de esa armadura a menos de que la computadora sepa utilizar la cola de serpiente bien lo cual lo dudo la victoria parece buena a mí bendición para que me toque cirugía general que los dioses te escuchen Alden y te traigan una cirugía general suerte tratando de conseguirla nice yo tengo el nivel de oro máximo nice ok a ver que hay aquí Darknought si quiere tiene ok tiene 1 o 2 oscuridad pero le voy a hacer relevo así que no va a hacer nada Hexy time esto puede ser un problema pero también puedo hacer relevo y no me afecta y Armor Rating eso sí es la única cosa que puede funcionarle pero creo que en esto ah o sea Silent Kill se la fosa por encima fácil Jackson que mejor personaje para evitar las espinas Silent Kill aquí ella remueve espinas con facilidad cualquier personaje que inflija maldición o que tenga una habilidad que remueva Puff es súper eficiente para eso digamos creo que los personajes con espinas que han sido los más efectivos son 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 el Big Bang el Megasonic Big Bang que mejoraron para que ganara espinas en serio me estoy sufriendo Doom ¿de dónde viene eso? ¿de dónde viene el Doom? quiero saber no 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 Infected Flesh sufre 30 segundos de Doom cuando la vida de tu oponente baja del 50% de vida eso es sucio es muy sucio es muy sucio para eso le... oh, what? para eso le bajo la vida de los tres súper rápido hay que ir por debajo de los 50% y me evito Doom no adiós no hay Doom para mí no cero Doom no Doom no Doom Doom? oh fuck cara de madura please sobrevive yeah baby tengo suficiente vida ah tan 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 y otro mensaje, otro mensaje, por dos, por segundo. Si, o creo que son personas que tengan Hex. Si tienes un personaje que tenga Hex, también eso te puede ayudar. Si quieres, ¿cuál era la variante de Yotaro? Es el Big Bang de diamante de agua. ¿Cuántos putajos necesito para tener Fukua de Oro? Como creo que esta es la segunda ronda de ese PrizeFize y todavía la gente quiere conseguir su Fukua, apúntate como para unos 20 millones de puntos tal vez para conseguirla. O sea, varios de ustedes hicieron sus 30 millones por ahí igual. Aunque no... ¿Cuánto fue que yo hice? Hice un video acerca de eso, ¿verdad? Vamos a ver cuánto hice en ese video. Ok, para el PrizeFize de Fukua yo hice... ¿Cuántos puntos hice? Ah, sí, gracias a todos por darle un chance al playthrough de Samurai Jack. Agradezco que eso tenga... que eso parece que está haciendo... Está luchando kodakod, porque Carrion también tuvo un poquito de éxito. 50 millones hice para... no, hice más de 50 millones, hice 60 creo. Sí, hice 60 para esta... para esta Fukua. A ver... mi correo... 60, 60, 60... Ahí te dice 64 millones en ese PrizeFize para conseguir a Fukua. 64. Así que digo que... Bájate a los 20... O sea, porque definitivamente va a haber menos gente jugando... Jugando para tratar de conseguir esa Fukua dorada. Así que tal vez esos 20 millones diría yo... Es que también... 30 millones en adelante es un poco... Diría yo un poquito excesivo. A ver... Sifilia, Rubian, no me acuerdo cómo se llama... Ataca algún personaje con espinas. El enemigo recibe el daño... O el uno... O el mundo explota. Déjame... Déjame leer la habilidad de Fukua... Porque creo que la de ella es un hit. O sea, cuando ella recibe un golpe, no cuando... No cuando ella recibe el daño así, random. Porque si fuese así, cada vez que ella obtiene sangrado te estaría devolviendo el daño. Sí, cuando le pegan. Cuando le pegan. Y según la lógica del juego, tocar espinas no es que... Te estén pegando a ti. Es que tú mismo estás cometiendo la idotez de estarle pegando a un árbol de espinas... Y tú mismo te estás clavando las espinas. Por la lógica del juego. Porque si fuese así, man, sería sumamente útil en peleas donde te aplican sangrado de la nada. Dejado al denotar tamaño, al bloquear fija al dejar de bloquear. Dexo, ¿qué opinas de estas habilidades? Al bloquear, ganas cinco stacks de miasma. El miasma desaparece al dejar de bloquear. 2. Al estar en el aire ganas espinas cada 3 segundos por 10 segundos. ¿A qué personaje se la darías y qué te parece esto?" A ver, si lo pensamos así, digo, al bloquear gana 5 stacks de miasma, como el miasma se lo trataron de hacerlo como una vía exclusiva de Fuqua, sería para Fuqua, principalmente eso, al bloquear, únicamente, así que necesitaremos una, algo así como una referencia a un personaje que sea sumamente duro, pero que actúe con veneno. ¿Qué personaje famoso utiliza, qué personaje de la ficción utiliza veneno como sus habilidades? Y no puede ser Venom, Venom no, algo así como veneno así gaseoso, algo así. Eso me parece así algo justo. Pero digo que al bloquear sería demasiado efectivo, porque podrías estar bloqueando de esta misma manera mientras que te puedes estar pegando, y lo único que tienes que hacer es bloquear, y ya. Tu fuerte se estaría muriendo, así que, digo que eso sería demasiado fuerte, pensaría mejor, si fuese así, y los desarrolladores lo tratan de poner, le pondrían el texto de bloqueo perfecto, para poder activar eso. Al de las espinas definitivamente eso lo veo como una habilidad para esta double. Joshua dice, a mi sal se me cayó muchas veces y está intacto. Me imagino que tienes un cover, ¿no? Porque la vez que a mí se me rompió mi teléfono fue porque yo nunca le puse una cobertura. Nunca le puse una y lo protegía bien, pero el día que se me cayó así, directamente al concreto, listo, hasta ahí llegó la pantalla. ¿Un sarcófago que hace la música? Delicioso. También creo que si tienes el plástico para proteger las pantallas, eso también ayuda para mantener la integridad del cristal de la pantalla, para que no se parta inmediatamente. Bueno, sí, también los Nokias, me acuerdo bien que cuando tenían el mod, específicamente el Nokia 1100, le decía a mis amigos que, hey, chequen esto, agarraba el teléfono y lo lanzaba así contra el piso, al punto que se separaban las piezas y simplemente los rearmaba y seguían dando normal, ni la pantalla se craqueaba. Así que para eso necesitamos todavía más teléfonos como esos. El problema de hoy en día es que, como tenemos esto de los teléfonos inteligentes, te importan demasiado las piezas que llevas adentro, así que, lastimosamente un Nokia no puede estar modificándolo así tanto. Esto es la última pelea, ¿verdad? ¿Tan solo para checar? Sí, en la última pelea. Qué raro que tu capturadora detecte Skullers como pan. Ah, todavía lo sigo haciendo, fuck. Ya lo cambio, gracias por avisarme, pensé que lo había hecho. Lo tengo aquí y lo tengo categorizado como Skullers Mobile. Pero, no sé, cada vez que inicia un stream, lo cambia a Pac-Man. Es decir, que como el predeterminado, pero ya eso es un mismo error de la... Ya la capturadora, gracias por decirme, ya lo cambié. Porque sí, si van a mi perfil de... A mi perfil de Twitch, mi juego número uno, el juego más jugado por Trexa, es fucking Pac-Man. Así que, si alguien pregunta, soy un streamer y youtuber de Pac-Man. Full, el número uno. Porque aparentemente nadie está jugando Pac-Man. ¡Suscríbete al canal!